Ya chicos, entonces Yo al final del curso Les voy a compartir un documento Que de cierta manera va a ser el resumen El resumen de todo O de gran parte del curso Sobre todo la parte más teórica Ya chicos, entonces Los modelos de cómputo De hecho, quisiera hacerles la primera pregunta Si yo les dijera que existen los modelos de cómputo Y existen los modelos de programación Y yo les dijera que hay una diferencia En la que uno puede hacer énfasis ¿Cuál creen que podría ser esa diferencia? Para ustedes La programación Es como la forma en que piensan las personas Y el cómputo Sería como lo computa un computador Sí, me parece Me parece Súper buena La visión de ver Modelo de programación como más orientado A la persona Y modelo de cómputo orientado a la máquina Y Y podríamos entonces Anotar al tiro acá Que Modelo de cómputo Está orientado a la máquina ¿Ok? Está orientado en el fondo A A modelar Una máquina Pero desde qué punto de vista Vamos a modelar una máquina Desde el punto de vista Principalmente Si estamos en el contexto De análisis y diseños de algoritmos Desde qué punto de vista Ustedes creen que estaríamos Tendría sentido modelar la máquina Aquí la clave Es que En general En análisis y diseño de algoritmos Se han dado cuenta Que lo que usualmente Uno quiere terminar haciendo En esta área Es Saber Cuánto Cuál va a ser el tiempo O el costo Terminamos hablando En costo al final Como el costo en tiempo De un algoritmo ¿Cierto? Entonces Vamos a seguir desde ese punto de vista Pero ahora como pensando en la máquina Entonces como Desde el punto de vista del costo Del costo Que le toma A una máquina Ejecutar Un algoritmo Y esto de cierta manera Chicos, ustedes siguen viendo el cuadernillo ¿Cierto? Sí Sí, ya Vale Esto de cierta manera Nos dice entonces Que Siempre De hecho siempre Nosotros Hemos tenido que suponer Una máquina Detrás de todo Cuando estamos analizando algoritmos Es algo que En algunos momentos Uno puede olvidarlo Porque A veces uno analiza un algoritmo Uno dice Ah, por ejemplo Buscar el máximo En un arreglo Cuesta ODN En el caso ¿Cierto? Y uno llega Y menciona ODN O cuesta hasta N operaciones ¿Cierto? O reducir N números Sumar N números Puede costar N-1 suma Pero uno como que O N-1 en tiempo Uno como que Implícitamente Se tiene que asumir Que algo lo va a ejecutar Una máquina Entonces en el modelo clásico Ok En el Modelo Clásico Y secuencial Tenemos Un modelo Que es como El más popular Que es el modelo RAM Modelo Vamos a llamarlo Random Access Machine O modelo RAM Ahora Coincide con lo que es Memoria RAM ¿Ya? Pero esa es Random Access Memory De todas maneras Están relacionadas Están bastante relacionadas Como que Como que la memoria RAM Materializa Parte de lo que el modelo RAM Quiere que suceda Que es como que El costo de acceder A cualquier celda De la memoria Se mantenga más o menos Uniforme Entonces como que El acceso aleatorio Es de un costo constante Entonces El El modelo RAM Asume Un Tenemos un procesador Acá Y asume un canal Y asume una memoria Ok Y Y el costo De estas operaciones Acá Estas que van acá Para allá y para allá Digamos Read Write Cuesta O de uno Es como la gran La gran simplificación De este modelo Entonces Simplificación Es súper importante Entender Que Estos modelos De cómputo De cierta manera Vienen a simplificar Las máquinas actuales Que ocupamos Porque las máquinas actuales Ustedes saben que Estamos envueltos En variables Fuera de control Variables externas Que fluyen Ok Y una complejidad De variables Interna En la máquina Que modelarlo Analíticamente Podría llevarnos A expresiones Que ni siquiera Tendrían solución O ni siquiera Tendrían Como una manipulación Cómoda ¿No es cierto? Entonces Volvemos a lo esencial Que un modelo Lo que trata de hacer Es como Simplificar lo más posible Como Puede llegar a ser Como una caricatura De la realidad Pero una caricatura útil Al final de cuentas Que se siga manteniendo Lo suficientemente útil Que nos puede dar pistas En el fondo Cosa de que cuando Vayamos a implementar Un algoritmo Por lo menos ya tengamos El análisis hecho previo Y sepamos si ese algoritmo Según la teoría Debería andar bien O debería andar mal Quizás con eso Quizás con eso ya podemos Filtrar Hartas de las ideas Antes de podernos A invertir tiempo Programando Bueno Resulta que Que todo esto Todo esto que Estamos aquí anotando Esto es Secuencial ¿Ok? Modelo RAM Ustedes asocien Asocienlo con computación Secuencial Cuando entramos En el En el Mundo paralelo Las cosas se Ramifican bastante Las posibilidades Y la complejidad Se expande Bastante Entonces Primer punto Es que existen Varios modelos Y nosotros Hoy día Vamos a ver Algunos Vamos a ver Vamos a ver Cuatro Existen varios modelos De cómputo Y vamos a partir Con el primero Que es el más popular Y que A pesar de ser Tan sencillo Créanme Que sirve bastante Para hacer Un primer análisis De los algoritmos Entonces El primero Se va a llamar El modelo Bueno En realidad No tenemos La simple línea Modelo P-RAM Y que viene De En el fondo Paralel Paralel RAM Este fue propuesto Alrededor Del 1970 Ok Por ahí Approx Pero más tirado Para el 80 Y Hace bastante tiempo De hecho Si contamos Son 50 años Approx Y bueno ¿Cuál es la gracia De este modelo? Es que Tenemos P-procesadores Que esta vez Los vamos a notar Como Como C Como si fueran Cores Entonces Tenemos Bueno A partir de cero Vamos a dejarlo así Tenemos Nuestros núcleos Ok Y Y Y esos Esos procesadores Pueden funcionar Uno Al mismo tiempo Que otro No tienen Ninguna Ningún problema En existir Simultáneamente Y en funcionar Simultáneamente Y lo que tenemos Y lo que tenemos Después Es que Lo que Digamos Lo que modela Verram Es un acceso A la memoria ¿Ya? Como amplificado En el fondo Como Sin preguntarse Mucho El cómo Lo hace Sino que Simplemente Creyendo Que lo hace Ok Entonces Y acá Está la memoria Que es compartida Ok Vamos a poner acá Share Pero share Como de concepto Compartida Como sin asociarlo A algo Como al share memory De cuba Ninguna De esas cosas ¿Ya? Que son casos Particulares De caché Entonces La gracia Está en que Este modelo Es la extensión Natural Del RAM Y nos permite Modelar algoritmos De una manera Bastante sencilla Porque estas operaciones Nuevamente El grid write La idea Es que Siguen Existiendo Como operaciones De costo constante O de uno Y Y Y entonces Simplemente Uno tiene que Si uno quisiera Analizar un algoritmo En este Modelo Tendría que revisar Cómo 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 suceden Estas oleadas De operaciones Y cuántas oleadas De operaciones Hay en paralelo Para finalmente Entender cuánto tiempo Hay ¿Cierto? Porque ya Ya el tiempo El tiempo Total del algoritmo Ya no va a ser La cantidad de operaciones Sino que va a ser La cantidad de oleadas De operaciones Oleadas que vienen Una detrás de otra Bueno En la práctica En la En la práctica Del análisis Lo que Lo que se suele hacer Es que se estudia El modelo El modelo Perram En sus variantes Entonces Existen Cuatro variantes De perram ¿Y por qué existen Estas variantes? Porque De cierta manera Si uno lo piensa bien Existen algoritmos Que Que Tienen distintos Comportamientos En paralelo En relación A la manera En que Leen los datos Y escriben los datos Hay algoritmos Que Donde cada proceso Donde cada núcleo De la figura Puede leer un dato Distinto Que otro O sea Todos leen datos Distintos Y hay otras veces Donde los Cores Todos leen Un mismo dato En común Entonces A veces Las operaciones Son exclusivas Y otras veces Son concurrentes Concurrentes Tiene que ver Con esta concurrencia De que concurren En En una celda Y acceden O escriben Entonces Lo mismo puede pasar Tanto para Lectura Como para escritura Y debido a que Estase Esa Esa Suceso puntual Que causa Diferencia En la manera De De Exigirle A una máquina Que cumpla Con eso Es que Se creaban Estas variantes Como para 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 en fondo Para que los análisis Sean un poco Más precisos Y especificen De cierta manera Que es lo que Están asumiendo Del modelo Entonces Existen Si uno combina Ok Existen Vamos a poner acá En cuanto a Si ponemos Una tablita Aquí Podría ser Lo más práctico Es una tablita ¿Ya? Y para abajo Ponemos la lectura Y acá Ponemos la escritura Y nosotros Tratamos de Seguir un formato Formato Vamos a poner acá X Escrituras Exclusivas Y escrituras Concurrentes Entonces ahora Combinando Tenemos que En la primera celda Si juntamos Los casos Tendríamos que Sería ER EW El segundo Sería ER CW Ok ¿Cómo sería El siguiente? El siguiente El de acá ¿Cómo sería? Este de aquí CR CREW Sí Correcto CREW Y el otro Sería CRCW Ok Entonces Cuando uno Analice Un algoritmo Paralelo Y quiera Obtener Su cota Su costo Asintótico Entonces uno Uno se Primero se va a situar Va a decir ya Me voy a situar En el modelo PRAM Variante Una de estas cuatro Ok Ya Ahora Eh Como para comentarle Un poco La La primera Ok La La ER EW En el fondo Es como la más Restrictiva Si se dan cuenta Es la más restrictiva Y quizás la más Sencilla De implementar Para una máquina Porque O sea Es restrictiva Para el diseñador Y Trabajo fácil Más fácil Para la máquina ¿No es cierto? Porque es como Es como una balanza Que Inversa Eso de Fácil para el programador Fácil para el computador ¿Se han dado cuenta? Siempre es Como que por lo general Es inverso Y Entonces En la primera ER EW Quiere decir que Es un algoritmo Paralelo Donde Todos los procesadores Tienen que leer De lugares distintos De la memoria Al momento de leer Cuando hagan Cualquier lectura Y al momento De escribir Todas sus escrituras Tienen que ser También en lugares Distintos Se les puede Para el primero ¿Se les ocurre Algún ejemplo Sencillo Así De cálculo Que cumpla Con ER EW Yo les voy a dar un ejemplo Suma de vectores Cumplimos con ambas Condiciones Todas las lecturas Son exclusivas ¿Cierto? Tenemos nuestro vector Ok Tenemos nuestros dos vectores Y sabemos que podemos Operar así Y calculamos la suma ¿Cierto? Sería Los resultados Entonces No hay lecturas Concurrentes Tampoco hay Escrituras Concurrentes Que Que Converjan En algún lugar ¿Se les ocurre Algún otro ejemplo De lo mismo? ¿Cierto? Otro ejemplo Podría ser Suma de matriz También otro Bien claro Que es la misma idea No lo vamos a notar Si Ya Y después el siguiente CRW Entonces Acá Estamos permitiendo Que los procesadores Puedan leer De un lugar Común de memoria Pero Escribir En un Lugar Exclusivo ¿Ok? ¿Se les ocurre Algún ejemplo Acá de CRW Que sea necesario En el fondo Situarse en ese modelo? ¿Era lectura De cualquier lado O escritura En un sitio En específico? Claro Más que en específico Escrituras En lugares distintos Que no vayan A coincidir Ninguno Eso Exclusivo Eso se refiere Exclusivo Como que Que no vayan A repetirse Los lugares Donde escriben Y el C Es como libre Pueden leer Todos distintos O todos iguales O mezclados Y da lo mismo Sí Multiplicación De matrices Multiplicación De matrices Sí De hecho Calza súper bien Entonces vamos a Notarlo acá Perfecto ¿Alguna otra? ¿Qué tengan en mente? Bueno En el Producto matrices Así como para Que ilustremos Para que quede Más claro Tenemos acá A Tenemos B Tenemos C Que vamos a hacer La calculada Entonces Para una celda Cualquiera C Se lee esta fila De A Se lee esta columna De B ¿Cierto? Y si tomamos Cualquier Otro elemento De C Que queramos Que necesitemos calcular Ya sea a lo largo De la fila O a lo largo De su columna Lo tomamos Este de acá Vamos a volver A tomar datos Prestados de A Los mismos datos Que leyó El otro procesador Y si nos vamos Para abajo En la columna Tomamos los mismos datos Que se han tomado Para En la columna De B Y lo mismo Va a pasar En general A lo largo De C Hartas veces Va a pasar eso Entonces Tenemos Este efecto De CRW También hay otro Que es el El Estoy notando En inglés Para que igual Tengan las palabras Claves Más a la mano Los Tiled computations Que son como Los cálculos En Baldosados Que quizás No sé si es la mejor Traducción en español Pero los Cálculos En grillas Donde se Accedan los vecinos Entonces Ustedes tienen Víjense que tienen Una grilla Con celdita ¿Ya? Que esto es un modelo Típico De Un modelo De dominio De problema Y ustedes quieren Procesar acá Una celdita Que necesita acceder A S A S A S Y A S ¿Ok? Como vecindad Von Neumann Y Ustedes también Procesan esta celdita Que necesita S S S ¿Ok? Y después Esta celdita Que necesita S S y S Esta celdita Que necesita S S y S De hecho En ese instante Ya la celda Del medio Se ha accedido Cuatro accesos Ya Ya por las celdas Que hemos ilustrado ¿Ok? Entonces también Esto es Crew Porque tiene Cada celda ¿Ok? Para cada celda En general Va a suceder Que tiene Múltiples Reads Pero un solo Un solo write Que es cuando Se calcula el resultado Y se vuelve ahí A estampar el valor En el lugar Donde está parado El procesador Bueno Después tenemos Los otros Que Que son ER ERCW Ya Y después Tenemos el otro Que es CR CW Entonces Estos son Un poco más Un poco más complejos Porque Ahora estamos diciendo Que pueden escribir Al mismo Lugar Concurrentemente Y ese Concurrent write Nosotros sabemos Que concurrencia También tiene que ver Con No necesariamente Con un Con un Con algo Puramente paralelo Que Queda como Queda abierto A que Quizás No sea Totalmente Paralelo Entonces Como una Escritura Concurrente Y Bueno Acá Hay menos Ejemplos Que salen A la Luz Pero Me gustaría Darles la oportunidad Por si Tienen algún Ejemplo En mente Yo le voy a dejar Uno De la literatura No es que No es que Lo haya pensado Yo ahora Aunque son Estos son más Complejos De llegar Pero yo le voy a dejar Uno de la literatura Que es Mackenzie Ya Y Un nombre Rama Chandran Ok Eh Pudieron Pudieron hacer Lo siguiente Ok Bajo este modelo Ya Lograron tener Un algoritmo Entonces Bajo Ahí Lograron El máximo De De N números El máximo De N números En Bueno En realidad Ojo No es un algoritmo Esto es importante Probaron De hecho Es todo lo contrario Probaron que El problema De encontrar El máximo De N números En un modelo De ERCW Eh Solo necesita Necesariamente Raíz cuadrada De log N Tiempo Ok Lo cual Es una mejora Porque Eh Si se hubiese Situado La idea En un modelo De De Exclusivo Total O El El famoso CREW Que es Bastante Popular Eso Lleva A Al login De hecho Acotado por los dos lados Login Ok Entonces eso te da lo importante a cuenta Y ahí por último Tenemos el Concurrent Read Concurrent Write Que es una Eh Variante Otra variante Que En el fondo Permite Concurrente Concurrente En ambos casos Si uno lo pensara bien Chicos Esta es como la Esta es como Pedir más recursos Esto es como pedir más permiso En el fondo O sea Si uno Quiere la CRCW Prácticamente Puede hacer todos los algoritmos Para atrás ¿No es cierto? Porque es como la que pide más permiso Pero uno debería ajustarse Entonces ¿Qué algoritmo realmente necesita esto? Eh Aquí lo que suele suceder Es que se encuentran algoritmos Que a veces pueden andar mejores Por pedir este permiso extra Si se sabe utilizar bien Lo mismo que pasó Con el anterior Entonces les voy a dejar uno Que es que Subramonian ¿Ya? Hizo un algoritmo Que cuesta Eh Este sí es un algoritmo Que cuesta O Logs de N ¿Ya? Para el Minimum Spanning Tree ¿No sé ustedes ¿Se acuerdan del Minimum Spanning Tree? ¿Del problema? No ¿Sí? ¿Sí? A ver si puedes recordar Enzo Un refresco Eh Cuando Cuando tienes Como un Un grafo Con aristas Con peso Y quieres Encontrar el árbol O sea Conectar Todos los nodos Pero sin ciclos Y con El menor peso Posible Ya Sí Es como Gracias Enzo Es como el fondo Voy a ilustrar acá Para que Complementar la explicación De Enzo Si tenemos un grafo Que Que está compuesto De bastantes aristas Por ejemplo algo así ¿Cierto? Entonces Eh Eh Primero que todo Un Spanning Tree ¿Ya? Entonces Si Si quisiéramos saber Un Spanning Tree De partida es un árbol ¿Cierto? Que no tiene ciclos Como dijo Enzo Entonces Eh Es un Un Spanning Tree Es un subgrafo Del grafo Que Puede ser Perfectamente esto Algo así Ok Y el problema Acá sería Encontrar el mínimo Entonces el mínimo Sería pensando En que Que lo Las aristas Tienen Tienen costo Bueno Podrían todas valer Lo mismo también Y el problema Sería más sencillo Ok Pero En el fondo ¿Cuál es ¿Cuál es el Spanning Tree Que da Menor costo? Ok En el fondo Es eso Y es un problema Difícil Eh Estos problemas Son mucho más difíciles De lo que se ven Cuando uno Lo Lo Presenta Ok Así que Eh Tener un algoritmo Log N Para el mínimo Spanning Tree Es bastante notable Estos algoritmos No necesariamente Chicos Eso es importante Mencionar Los algoritmos Que hemos visto Sobre todo Los últimos No necesariamente Eh Van a Van a Ocupar Una cantidad De procesadores Eh Moderada A veces Ocupan una cantidad De procesadores Que Sobrepasa El N A veces Puede pasar O sea puede pasar Que tengan un problema De tamaño N Pero resulta que Bajo Algunos de estos modelos Puede Eh Puede hacer sentido Querer pensar En Algoritmos Que ocupen N cuadrado Procesadores N cubo Procesadores Eh Y Y de hecho Se puede encontrar Quizás una Una mejora Al Al hacer esta Como Salirse un poco De la caja De que usualmente Como que N es la cantidad De procesadores Como tope Ya Chicos Entonces Esto Es sumamente útil A pesar de que Pueden no verlo En un ambiente Fuera de HPC Va a ser raro Que alguien le esté diciendo Miren Hice un algoritmo CRCW PRAM Para tal problema Eh Probablemente Eso Es poco probable Que pase Pero Si lo tienen en cuenta Ustedes Van a poder Ustedes Analizar Ciertos algoritmos Que se han propuesto En paralelo Y tratar de clasificarlo Y tratar incluso De entender más allá O hacerle quizás Un análisis Que no se le ha hecho Todavía por primera vez A algunos algoritmos Pasa muy a menudo Que Se Se busca Una Se busca paralelizar Un Una solución A un problema Y se paraleliza Se Funciona bastante bien Eh Y Todavía está pendiente El análisis Y el análisis Es una parte Súper bonita Que se le puede hacer A los algoritmos Donde uno puede Enriquecer El contenido De sus resultados Y el conocimiento Que uno va a generar De lo que ha hecho Entonces Todo esto que estamos viendo Es súper útil Ya Ahora Vamos a pasar A otro modelo Vamos a pasar al segundo Que es Eh Modelo PMH Están viendo bien El cuadernillo ¿Cierto? Sí Vale Ya Entonces Chicos A ver Si ustedes piensan Esto es una pregunta Como De reflexión Sobre el PRAM Si pudiésemos pensar Quizás En Desventajas Del PRAM Del PRAM Eh O alguna deficiencia Del modelo PRAM ¿Se les viene a la mente alguna? Ya en cuanto Pueden pensarlo En cuanto a Qué tan representativo es De nuestra realidad En los computadores ¿Sienten que les falta algo? Vuelvo al dibujo ahí Como para que lo vean Tenemos ahí Un Una Hilera de procesadores Y tenemos Una memoria Ahí Sienten que le podría faltar algo ¿Qué le agregarían? Para que sea más representativo Le voy a hacer una pregunta previa Previa a esto Ese 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 mem Ese mem shared Que vemos ahí Este de acá ¿Qué viene a ser en la realidad? Ese mem shared O en la realidad de la máquina Una máquina Materializada ¿Qué viene a ser en la realidad? Memoria RAM Sí Correcto Memoria RAM Ese cae como en la memoria RAM Y después tenemos los procesadores Entonces Si lo vemos de esa manera Ahora se vuelve como mucho más evidente ¿Qué le está faltando a este modelo? Cache Perfecto Cierto Cache Y lo vamos a mencionar un poco más general Vamos a incluso a ser más generales Le está faltando la jerarquía de memoria Ok Entonces Anotémoslo Al modelo Ya RAM Le falta la jerarquía de memoria Efectivamente Y la jerarquía de memoria Chicos Es algo súper importante O sea Creo que es algo Que caracteriza A la A la arquitectura Y organización De los computadores En el presente Si hay algo Que caracteriza muy fuerte A la tecnología Hoy en día De los computadores Efectivamente Es La jerarquía de memoria Y el efecto Que tiene En el rendimiento De las cosas Un algoritmo Que esté consciente De que existe Una jerarquía de memoria Y la utilice Tiene un impacto Tan fuerte Como si Como si Uno Utilizara su bodega Para guardar cosas ¿Cierto? Para no tener que ir saliendo Cada rato al centro Para ir a buscarla ¿Cierto? Es lo que uno naturalmente hace ¿Cierto? Imaginemos que nosotros No usáramos los cajones No usáramos la mochila No usáramos Los dormitorios Nada Para guardar cosas Y cada vez que necesitemos Aunque sea comprar Un kilo de pan ¿Ya? O necesitar comprar Cualquier cosita Saliramos al centro Cada vez Al centro Al centro Al centro Eso sería como ir a la rama Entonces Diseñar un algoritmo así Nos puede dar Un costo bastante Fantasioso De lo que puede pasar Si usáramos Esta jerarquía De memoria La trampa ¿Dónde está la trampa? Es que en el modelo PRAM Eso nos está modelando Entonces Nos da como que está bien Porque el modelo Es así Es como otra realidad Como una realidad Donde no existe la caché Entonces nos da todo bien O sea Un algoritmo Efectivamente puede costar Logener Pero Desde el punto Desde el momento En que Ponemos ese mismo algoritmo En un modelo Que sí considera la caché Nos podemos llevar Sorpresa ¿Ok? Entonces PMH Viene de Padale Eh Esperen No, tengo la sigla arriba Disculpen Es PMH Ahí sí Padale Memory Hierarchy Entonces El PMH Eh Viene A Eh Considerar En el fondo Considerar Los niveles De memoria Que efectivamente En la práctica Tiene que ver Con la memoria caché O sea Directamente Mucho más Que tiene que ver Con la memoria caché Que con los niveles Que vienen después Del De la RAM Almacenamiento Etcé Ya entonces ¿Cuál es la idea? Que ahora Entonces Antes Eh Antes De RAM Teníamos Núcleo ¿Cierto? ¿Cierto? Y teníamos Nuestro Nuestra memoria ¿Ok? Ahora entonces Lo que va a pasar Es que Vamos a tener Eh Vamos a tener Nuestros núcleos Y vamos a tener Eh La jerarquía De memoria Como la Como la Conocemos Como cuando Hemos dibujado Eh Un procesador El esquemático Un procesador Entonces Tendríamos Eh Registros ¿Cierto? Después Tendríamos Una especie De Eh Bueno Anotar aquí Otro C Como para Hacer la idea P Menos 2 Entonces Eh Registros Después Tendríamos Eh Algún Algún L Podemos llamarlo L0 Eh También L0 Y después Podríamos Bueno Siguiendo el ejemplo Después Podríamos Llegar A una especie De Estos L0 Se podrían Unir Eventualmente Así Y Llegamos A la memoria Algo Algo sencillo Por ahora Pero Esa jerarquía Podría ser L1 L2 L3 Y M Típicamente Profe ¿Y cuál sería La función De esos Registros? Los registros Son Eh Pueden pensarlo Como Como la Una caché Pero de valor Unitario O sea De tamaño Unitario Como que Simplemente Almacenar El valor De una variable De un operando Para hacer Para hacer Un X más Y Por ejemplo Como ya A nivel muy fino Ah ya Vale Ya entonces Los registros Son algunas Celditas de memoria Que son las más Próximas Del Del procesador Vendría a ser así Piensen que es como Como los bolsillos Que uno tiene En el pantalón Y ya Y la caché Ya son Como de la mochila Una maleta Así como de ahí Para arriba Como si va a ser La analogía Esto de la memoria Caché Como que está lleno De analogías Con la vida real Porque nosotros Naturalmente Funcionamos Aplicando El concepto De caché Digamos Nuestra vida Cotidiana Estando O no Estando Consciente Bueno Entonces Este Este modelo Que Que hemos dibujado Acá De hecho Lo voy a tener Que dibujar De nuevo Un poquito Más elaborado Entonces Tenemos acá Voy a notar Algunos procesadores C0 C1 C2 C3 C4 No Perdón P P-4 P-3 P-2 P-1 Entonces Lo voy a notar De abajo Para arriba Pero es la misma idea Vamos a Hacerlo un poquito Más bonito A ver Entonces Tenemos Nuestros registros Que los vamos a notar Así Muy bien pegados Al Procesador Eso prácticamente Es como Es como tener La información Ahí Cierto Y Y después Empezamos Con lo Con el resto De la jerarquía Entonces Aquí podría haber Un nivel Cero De De caché Acá también Formar Otro L0 Después Acá Lo mismo L0 L0 Si están Si están anotando Chicos Traten de mantener La misma Forma De las cajas Por ejemplo L0 Que tengan Todos los L0 El mismo tamaño Porque el modelo De cierta manera Hace algo O sea Trata de Interpretar El alto Y el largo El ancho Como cierta parte De algunos parámetros Tiene que ver Con algunos parámetros Acá de nuevo Se pueden unir Entonces Y tenemos Un L1 Un L1 Acá lo mismo Y Ya Y acá Vamos a llegar A la memoria Con eso Con eso Suficiente Entonces Esto es como Bueno Ustedes saben Que en los chips Actuales En realidad El conteo Es como L1 L2 En vez de L0 L1 Son dos niveles De caché Más registro Y acá Está la M La memoria Ya Entonces Este modelo Introduce Algunos parámetros Ok Introduce El parámetro S Otro parámetro Módulo Módulo memoria De la jerarquía Vamos a Vamos a notar un poquito Ahí sobre eso A ver Entonces Claro A ver El SI Yo quizás Podría borrar acá Chicos Entonces Haciendo paso de página Delante y después Lo vamos a borrar Ya Entonces Ahora vamos a Completar Que es cada parámetro Entonces S subí Es Número De elementos Por bloques Ok Y N subí Es El número De bloques Eso conforma Una Un área De SI Por NI Después tenemos Otros valores Y que De hecho No los había notado Que son Las latencias Tenemos L minúscula Subí Latencia Ok Entre Nivel I I Menos 1 Ok Y eso Entonces Anotan L acá Esto sería L2 Esto sería L2 L1 L1 Bueno L0 Podría ser Acá Incluso L0 L0 Luego Tenemos Bueno CI Cantidad De Cantidad Sub Nodos Pero esto en realidad Claro Acá les tengo que Les tengo que mostrar Que Vamos a hacer Una simplificación Del PMH Lo que pasa es que El PMH En un inicio Asume Que El árbol Que se forma No tiene por qué ser Regular En el sentido De la aridad Del árbol O sea Acá estamos viendo Dos hijos Por nodo Ese dos hijos Por nodo Puede ser variable En el PMH Original Uno puede tener Dos hijos Después a la derecha Uno puede tener Como cinco Y es un árbol Mucho más complejo De analizar Si empezamos A darle Como ese aspecto Dinámico A la cantidad De hijos Se vuelve más complejo Entonces Por eso viene El CI De la cantidad Subnodo Ok Vamos a hacer algo Voy a borrar El CI Porque no lo vamos A ocupar ahora Y vamos a Vamos A Estudiar Voy a poner acá La variante U P M H La variante U P M H La U P M H Viene de Uniform Uniform Parallel Memory Hierarchy Entonces El uniform Le da este aspecto Más fijo Más Que se mantiene La aridad Ya Así que Eso es Un Aridad Le vamos a poner Tau Fija Ok Entonces acá Aridad De la jerarquía Bueno Y entonces Lo que Lo que se propone En este modelo El U U U M H Finalmente Que estamos viendo Es que se Se asocian Algunos parámetros Entonces se define Un alfa Que tiene que ver Con Es básicamente Como un aspect ratio Ya Porque es Ni Partido por Si Después tenemos El factor De empaquetamiento Que le llaman Que vamos a ponerlo Como Ro Y es igual a Si Partido en el Si del nivel Previo Ok Que en fondo Si lo vemos Si tenemos un bloque De tamaño 4 En el nivel Y Y en los niveles En el nivel Más abajo Tenemos bloque De tamaño 2 Entonces el factor De empaquetamiento Es 2 Ok Es como Es como Cuando hacemos El speed up ¿Cierto? El SI Menos 1 Probablemente Siempre va a ser Como menor o igual Que el De más arriba Profe Y esa latencia También se mantiene O sea Esa relación También se mantiene En la latencia ¿No? El LI Si El LI Puede variar Tú dices Como entre nivel Y nivel Si Si entre nivel Y nivel Puede ser distinto Pero A lo largo A lo largo Del nivel Vamos a asumir Que se mantiene igual Así como A lo largo ¿Ya? Vale Ya Y Bueno Lo otro Es el Recuerden El El tau Que es como La aridad O el factor De ramificación Ok Ya Ahí Ahí les di Todos los parámetros No No entendí El tema La aridad Creo que Ah ya La aridad Por ejemplo En este caso En el dibujo Si se fijan El tau Es igual a 2 La aridad Se refiere Como al Al factor De ramificación Que hay Entre cada Y la cantidad De hijos ¿Se entienden? Sí Gracias Ok Ya Entonces Ahora voy a pasar A la siguiente página Se me acabó el espacio A ver Eh Profe ¿Podría volver un segundito? Sí A la página anterior Ya Sí En realidad puedo anotar acá Si me faltan Me falta anotar Nomás una cosa más Que es El tiempo de transferencia Ok Entonces Y este es como el valor Eh Tiempo Transferencia Estamos haciendo un poquito Desordenados Pero ustedes Ustedes me dan siguiendo ¿Cierto? Tiempo de transferencia Ti Ok Eh Es igual Ok A una función Que en general Simplemente Se hace Eh Eh Con el nivel Como parámetro Ok Ahora Ejemplos Ejemplos de Ejemplos de FI ¿Ya? Pueden ser Ejemplo Eh Uno Constante De hecho Más que uno Pongámosle como Como C mejor C de constante Puede ser I Lineal Ok Eh O puede ser Exponencial Ok Y de hecho Fíjense el factor Que se ocupa Usualmente en exponencial Que es el RO El RO Que tiene que ver Con el factor Eh Que hace la Como Eh El factor De diferencia Que hay Entre El tamaño De un bloque Y el otro Ahora Usualmente En la práctica El RO A la Elevado Ahí Se considera Bastante Realístico Porque Ustedes saben Que se han dado Cuenta Que Eh El rendimiento Que se logra Eh De ancho de banda De un nivel A otro Eh Es Super significativo Es como Del nivel De orden De magnitud Y si es del nivel De orden De magnitud Va super bien Asociado A una Reproducción De una función Exponencial Por lo menos Lo representa Mucho mejor Que Una lineal Y Sobre todo Una constante La constante Tendrá que ver Tendrá que ser usada En casos particulares ¿Ya? Entonces ¿Cómo entender Este costo? Eh Se entiende De la siguiente manera Que Que en el fondo Eh Si ustedes Tienen un dato Situado En tal nivel Entonces El costo De acceder A ese E Claro El costo De acceder A ese elemento Está Super dado Por Por esta Diferencia Que hay Entre El 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 nivel Siguiente Y el anterior ¿Ya? Y se toma Ese tiempo Pero después Habría que ir sumando Todos los tiempos De nivel A nivel De todas maneras Va a dominar Va a dominar El El mayor Los otros Van a ser Prácticamente Mucho menos Significativos Comparado Al dominante Que es el de más lejos Eh Ya Ok Bueno Les puedo contar Como anécdota Que Les voy a contar Lo siguiente Miren Ustedes conocen Eh Bueno Ustedes conocen El producto matriz En bloque ¿Cierto? Ya En En el modelo PMH En el UPMH Más sencillo todavía Resulta lo siguiente Que El algoritmo Clásico Digamos Voy a poner acá No bloques Resulta Resulta Eh Costar Eh Por lo menos Ya Por lo menos Cuesta Omega De N A la quinta Partido En P Por lo menos ¿Ok? Puede terminar Costando N A la quinta Si es Con un análisis Bastante razonable Nada Nada Fantasioso Eh Voy a poner acá En vez de El conocido O En el cubo Partido en P Por ejemplo Que es como algo Bastante natural Cuando uno Dice Vamos a poner un procesador En cada celda Ese ¿Cierto? A calcular el producto Matriz Entonces eso suele Eh Costar Como N Cubo Partido en P Y si hay N Cuadrado Procesadores Típicamente Digamos Si P Igual a N Cuadrado Entonces terminamos Con un costo Como de N ¿Ya? Y eso podría bajarse Más Si no tenemos Más procesadores Podría llegar a Vamos Si P Es igual a N Cubo Procesadores Entonces podemos llegar A un costo De De Login Ahora Todo eso es lo que no pasa Lo del paréntesis Porque termina costando N cubo A la P Debido a los A La magnitud De las transferencias Que ocurren En los niveles superiores Y el tiempo que significan Eh En relación a los tiempos Que significan En los niveles Bajos Cercando a los registros Por lo tanto Eh Aquí es donde se evidencia Así pero de una manera Muy notoria Como el algoritmo Eh Por bloque Analizado Desde este punto de vista Eh Termina Eh Costando Efectivamente Eh No más que No más que N cubo Partido En Y eso es algo Super Notable Yo encuentro ahí Que el modelo Se luce bastante Bueno Esto lo pueden Si quieren encontrar La prueba Como el análisis Que lleva al Omega De N quinta P Y el Y el O De N cubo P Utilizando el UPMH Busquen el artículo De El autor se llama Eh El análisis Es Alpern Bueno Et al No tengo los otros autores Pero esto viene de Les digo el tiro 1994 Ok Les voy a dejar El La cita En el slack Ahí Tiene más cosas No solamente eso De hecho El título del paper Es sobre el modelo En sí Ya Ok Eh Yo en lo personal Encuentro muy interesante Este modelo Si me preguntaron Encuentro que 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 De cierta manera Es como Es como Lo más cercano Que tenemos A modelar una máquina Que tiene jerarquía De memoria Y Y modelar El potencial De las memorias caché Eh Eh Ahora Hay algo En común Que tienen estos dos modelos Que no lo hemos mencionado Que es que Hasta ahora Ya No sé Eh Hasta ahora P-RAM Y P-MH Eh O a ver si Pueden tratar Quizá ustedes Contarme Que Identifican algo Que tengan en común Algo a nivel muy macro Estos dos modelos O sea Puede ser ¿No tienen en cuenta Que la cantidad De procesadores Puede ser limitado? Eh No No Para nada Eh Para nada Dijiste limitado O ilimitado Limitado Limitado Ah ya No para nada Eh En general O sea En general Uno puede Puede utilizar Estos modelos Con la libertad De decir Eh Van a ser limitados O Eh Podemos pensar también Ilimitado Aplicando Las simplificaciones Que Que ocurran ahí Eh Les voy a contar No más Lo que tienen en común ¿Ya? Es que Eh Modelan Eh Una máquina De memoria compartida Esa es la parte Que tienen en común Y fuerte Que también Nos está diciendo Activo Lo que no está haciendo ¿Cierto? Entonces Una máquina De memoria compartida Entonces una máquina De memoria compartida Lo podemos mantener Como una máquina En el fondo Una máquina Toda la memoria Visible O sea Siempre toda la memoria Que existe en una máquina Es visible por todos los núcleos Eso no ha cambiado Así que Eh No entendemos como Un computador Ahora Eh En la práctica Sobre todo en el área HPC Nosotros sabemos que Empiezan a Aparecer los clusters Y los Y los computadores Hechos de computadores ¿Cierto? La supercomputación Etcétera Y para eso Existen Dos modelos Que Que son relevantes Mencionar Chicos Que yo creo que Un curso HPC Los tiene que mencionar Por lo menos Y Y son estos dos Son El primero No sé Aquí vamos Al tercero Tercero y cuarto Van a ser Modelos de Vamos a estar acá Modelos de cómputo En memoria Distribuida Ok Y bueno La memoria distribuida Entonces sabemos que Para que quede clarísimo Sabemos que la memoria Compartida Tiene que ver con tener Nuestros Núcleos Accediendo Todos Digamos Accediendo Una memoria Compartida ¿Cierto? Entonces el ambiente Distribuido Fragmentamos eso O sea Ya los accesos Son como Clusterizados Entonces tenemos Bien Deja notarlo Voy a notarlo Por ahí Mezclar La forma de indexar Pero es más fácil Para escribir De uno Aquí En el cuerno Y Ya entonces Ahí Y después tenemos Quizás otro acá Otro grupo ¿Cierto? Después tenemos acá Otro grupo Y Entonces este grupo Accede A una memoria Acá tenemos Otro grupo Que puede acceder A otra memoria ¿Cierto? Y acá tenemos Otro grupo Que puede acceder A otra memoria M sub Q Después de varias Entonces esto es Distribuido En el fondo Que la única manera De De leer datos Entre Entre regiones De memoria Que no pertenecen A un grupo Es comunicar Estos procesadores ¿Ok? Hay canales De comunicación Esas líneas Punteadas Que no hay Entre los conjuntos Entonces si Por ejemplo El primer O cualquier procesador Del primer grupo Necesita acceder En procesador Un dato De la última memoria Tiene que Tiene que pedirle ¿Cierto? Que Cualquiera de los núcleos Le mande el dato Y tiene que viajar Por un camino Mucho más largo Que el que requiere Para acceder A sus valores Directos Que tiene Como el M1 Como la región De memoria M1 Esa memoria Distribuida A nivel abstracto Ahora nosotros Sabemos que En la práctica En la práctica La memoria Distribuida Se ve Más que todo Como un Como un Un computador Un PC ¿Ok? Con su memoria ¿Cierto? Otro PC Con su memoria Etcétera Otro PC Con su memoria Y eso Están interconectados ¿Cierto? Puede ser acá Con un switch Está en el fondo La versión materializada De lo que es Computación Memoria Cómputación Memoria Distribuida Se puede ver Como el dibujo Abajo Como algo Mucho más Concreto Bueno El modelo Con el que Queremos Comenzar Son dos modelos Que son súper Representativos ¿Ok? El primero Va a ser Se llama BSP ¿Ok? O Bulk 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 Synchronous Processing ¿Ok? Y este modelo lo que hace es que, bueno, que fecha alrededor de 1990. El otro, el anterior chicos, no les puse fecha creo, pero para que sepan, es más o menos alrededor de 1993. Son bien, bastante similares las fechas de estos modelos más recientes, no más recientes, pero más completos, más representativos. Y en este caso, en el caso del DSP, tenemos un, no tengo tantas variables como para representar, pero sí hay una expresión que lo resumo bastante. Y tenemos un diagrama que yo creo que es lo que mejor explica este modelo. Entonces, este modelo se basa en, vamos a notar acá, se basa en sumar el costo de oleadas de cómputo. ¿Ok? Oleadas de cómputo distribuido. Síncronas, la vamos a poner. ¿Ya? ¿Y cómo es eso entonces? Bueno, vamos a definir, de hecho esto se llama, la oleada, ¿ya? En realidad es como, lo vamos a ver igual a super step. Un super step de computación. Y el dibujo, el esquema es más o menos así. Tenemos, vamos a hacer un esquema sencillo. Entonces tenemos cuatro procesadores, tenemos una red. Ya por detrás, entonces estos procesadores no se comunican a través de la memoria. Y el BSP define entonces que un super step, de hecho, lo que estamos dibujando es la definición de un super step. Entonces, el super step parte con una línea del tiempo acá, ilustrando. ¿Qué es lo que puede pasar en el super step? Puede haber cómputo local. ¿Ok? Que lo voy a llamar así. ¿Ya? Variable. ¿Ahí? Entonces si se fijan, a cada procesador le tomó distinto, una distinta cantidad de tiempo en solucionar lo que le correspondería. Y esto lo vamos a llamar local. ¿Ok? Cómputo local. Después hay una barrera acá de sincronización. No, perdón. Aquí hay una barrera de comunicación que está separada del cómputo local. Entonces, voy a llamar comunicación acá. Y acá puede pasar el fondo. Piensen como comunicación en... A través del switch, de varias maneras. Pasando mensajes. ¿Ok? Esto es ilustrativo nomás. Ahí. Y después de esa comunicación, ya que al fondo pasarse los resultados de uno al otro, cosas de ese estilo. Después llega una barrera acá. Lo vamos a poner acá, ¿sí? Y esa es... Sincronización. ¿Ok? Ya. Todo eso conforma un super step. Todo ese esquema. Entonces... No sé si puedo pasar de página. ¿O están dibujando? Sí. Sí, claro. Yo voy a seguir el punto de eso. Bueno. Entonces... El costo... De un super step... Es el siguiente. Es... Llamémoslo C. ¿Ok? C es igual a... El máximo... ¿Ok? Desde... Esto es una notación no más me he inventado, pero el máximo de uno AP de los W sub i, que se los voy a explicar al tiro, más... Ok, ya, entonces esa es la expresión. Ok, ya. En realidad no es tan compleja. Revisémosla. De hecho, los max dicen harto. Dice... W i es... El tiempo... El tiempo... El tiempo... De cómputo local... Del procesador... Del procesador... Ok. Y... En... Y... h i... es... El número... De mensajes... ¿Ya? usados por C sub i bueno, C sub i en nuestro caso vamos a ver los C sub i como va a ser más y luego g, fíjense g es como que parece como una constante es la capacidad o capacidad o capacidad no necesitas hablar en español pero capacidad de la red entonces si la red es más rápida es como una o sea, si es más lenta viene a ser un castigo aumenta el costo entonces más es es peor en este caso para que se entienda y después tenemos l que es el costo es una latencia pero es el costo de sincronizar ok ya usualmente usualmente observación usualmente las últimas dos G y L se obtienen se obtienen con observación empírica ok hay que tirar experimentos y ir bien no son valores que uno los pueda como sacar este modelo se fija hasta bastante ligado como a la a la realidad de la de la de la máquina de la máquina cluster profe el el tema de la comunicación se considera dentro de G también claro claro la comunicación es básicamente el término el segundo término G por max de HI todo eso es comunicación ok entonces si fijan son todos los mensajes de bueno son todos los mensajes del que tuvo más mensajes ya la cantidad de mensajes del que tuvo más mensajes por la castigado por la por la digamos la la red como la la calidad de la red entonces el primero es cómputo local después el el que tuvo más mensajes nomás y el otro es el la latencia final de sincronización va con el mismo orden del dibujo y ya y entonces finalmente el costo de un algoritmo en BSP es el costo BSP no sé de algún algoritmo es igual a bueno la suma de todos los super steps nada más que eso ok es bastante como descriptivo esto o sea me parece que queda bastante claro y quizá hubo algunas notaciones unas notaciones desafortunadas nomás que ese C es el costo es como es como en el fondo el el cada costo de cada super step ok CI costo de super step eh y ya y y y con eso hemos visto eh un modelo de cómputo distribuido que es bastante sencillo si 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 no podemos pensar tiene una simplificación bastante fuerte de lo que de lo que se como de cómo funciona el cómputo es como cómputo local comunicaciones singulización o sea parece que la dificultad viene en poder contabilizar esos super steps dado este modelo y y ciertamente adaptar también o sea adaptar todo este esquema a para terminar pudiendo contar esos super steps y cada super step puede costar distinto que otro en general es mucho más empírico este modelo o sea es un modelo que que necesita asistencia empírica para ser ejecutado y ser calculado el costo de un algoritmo profe y entonces estos memorias compartidas eh al final podría terminarse anidando otro tipo de o sea de modelo de memoria compartida en los tichuidos tú dices como combinarlo y poner uno dentro del otro sí eh sí sí de todas maneras de todas maneras eh es super buena tu pregunta eh porque lo lo que se puede hacer es que en el en los WSUV podría ser el resultado de ejemplo de los PRAM o de los UPMH de cada máquina ¿cierto? una cosa así claro sí eso es súper interesante eso de todas maneras eh ya ya chicos entonces ahora me queda el último el último modelo que en realidad entendiendo el BSP el otro sale súper rápido y el otro es el el cuarto que se llama LOG-P ¿ok? eh el modelo LOG-P ya fue fue propuesto fíjense las fechas también no pero 1993 y eh similar al BSP claro este se enfoca en en poder modelar el costo de comunicar eh un conjunto de procesadores distribuidos una red de computadores en el fondo en la práctica entonces en en este modelo bueno se asumen algunas cosas como que la las operaciones locales cuestan una unidad de tiempo ¿ok? cada operación local en el fondo pero pueden haber múltiples operaciones locales eh eh pero se le hace mucho más énfasis a a la red y a la latencia o sea de hecho este modelo LOG-P está súper enfocado en modelar más que los procesos locales el comportamiento global a nivel de red y latencia y overhead en general ya entonces los parámetros bueno eh por supuesto eh nuevamente máquina distribuida ¿no? entonces los parámetros son los siguientes tenemos eh latencia podríamos ponerlo L nosotros nosotros vamos a terminar con una expresión pero bueno y eh y es en el fondo el tiempo entre enviar una palabra de un PI a un PJ de un procesador a otro eh hay una salvedad aquí que o sea hay una característica especial del LOG-P que quiero hacerle énfasis chicos que el LOG-P está bastante enfocado a eh a modelar un ambiente punto a punto quizás una diferencia de las principales que tiene que ver con el BSP entonces BSP es más como una comunicación global a través de la red y el el LOG-P se enfoca en tratar de hacer énfasis en que las comunicaciones están hechas entre un PI y un PJ ¿ok? como mucho más explícito y bueno vamos a ver los siguientes parámetros entonces S después tenemos overhead ¿ok? y en overhead eh es como es el el tiempo que pasa un PI en en comunicación sin poder hacer otra cosa ¿ok? eso es importante entonces es como cuando un procesador quiere enviar un dato y está todavía en la parte donde donde está él involucrado ¿ya? donde no puede hacer otra cosa después claro el dato como que queda chuteado la red y la red lo sigue enviando y ahí ya él sí puede hacer cosas entonces el overhead es esa primera parte o esa última parte que podría ser al momento de recibir también que podría pasar después tenemos el gap ¿ok? que es como el 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 mínimo tiempo ¿ya? mínimo tiempo entre mensajes es como si es como asumiendo que podría tener que existir un mínimo descanso entre mensajes sucesivos cada vez entre cada par de mensajes sucesivos un mínimo descanso un gap y y después bueno tenemos P P que son como los procesadores ¿no? ahora tratamos de mantener el mismo estilo del dibujo y bueno todos los parámetros excepto P que es cantidad de procesadores esa es unidad los otros parámetros son medidos en ciclos ciclos o finalmente eso puede terminar en tiempo si son ciclos y ciclos de procesador algo así ¿ya? entonces ahora el modelo originalmente está pensado como para mensajes así como 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 modelando el costo de enviar palabras así como a nivel de bytes ¿ya? pero uno lo puede extender a que considere como no sé mi tamaño de como de de grano es más grande porque si uno modela bytes en el día de hoy quizás es bastante es muy fino ¿cierto? entonces siendo la misma lógica vamos a hacer un esquema pero esta vez la salvedad bueno vamos a anotar los procesadores ahora con P mejor la salvedad es que ahora este es el proceso completo ya no existe el concepto de super step sino que este es el proceso completo entonces tenemos el tiempo ¿ya? y nuevamente tenemos nuestros fragmentos de cómputo local ok pero vamos a tener que anotarlos así local local ok después tenemos acá local y tenemos otro más local y entonces supongamos un esquema entonces aquí este el P1 le va a mandar un mensaje a P2 y gasta un poco de tiempo en overhead ¿ya? y luego envía el mensaje entonces el mensaje lo envía y hay una latencia y este lo recibe y hay un overhead y después hay un gap acá porque después va a enviar otro mensaje pero tiene que ocurrir el gap y trae un mensaje sucesivo y aquí otro overhead para enviar un mensaje al siguiente ¿cierto? otra latencia acá latencia y acá hay otro overhead en recibir acá hay un gap y este es un ejemplo por supuesto y y déjeme ver si si no me ha alcanzado el espacio de hacer el diagrama que tengo pensado completo pero lo vamos a terminar aquí acá y finalmente overhead y lo puede quizás enviar acá al final lo retorno quizás un procesador este como el cero siendo como especie como de encargado de algo y acá el cero puede haber estado calculando otra cosa si se fijan el local ya no ocurre como en oleadas sino que puede pasar cualquier cosa este también puede estar haciendo local acá y quizás este bueno este quizás no hizo nada útil en el esquema y si se fijan entonces hay que la idea de este modelo es que todo este tiempo este es el costo costo log p a todo esto el log p viene de los viene de los parámetros si se fijan latencia overhead gap y procesador eso se me olvidaba mencionarlo ok entonces la idea sería contabilizar las operaciones que ocurren en el modelo log p y no es tan complejo o sea se puede hacer se puede hacer si se dan cuenta consiste harto en contar las veces que hay que se pasan mensajes y esto tiene mucha relación con mpi ok que es una una herramienta para programar en computación distribuida ok que es message passing interface tiene mucha relación con eso porque en message passing interface igual uno lo piensa los algoritmos en comunicación que puede ser procesador con procesador bastante se piensa bastante bueno chicos esos son esos son los cuatro modelos de cómputo que créanme que por lo general uno uno revisa o sea uno puede tener como una estar consciente de uno de repente de cuatro es súper bueno que tengan cuatro modelos de cómputo conscientes en comunicación paralela en general y es bastante es una herramienta bastante útil para usted y tienen dos de cada ámbito dos que son memoria compartida más locales cierto y dos más que son más macroscópicos computación distribuida que hora es las 5 40 me quedan solamente los modelos de programación que son como 15 minutos es mucho más breve y estaríamos listos entonces les propongo que por ahora hagamos un descanso hasta las a ver que ve hagamos un descanso hagamos un descanso hasta las 6 10 ¿les parece? 20 minutos ya vale nos encontramos ahí la vuelta y terminamos nos vemos chicos ahí sí ahí estamos grabando entonces vamos a revisar los modelos de programación paralelos en la última parte de la clase de hoy y y son son básicamente cuatro como les decía ya yo creo que ustedes van a entender súper bien porque ya viniendo de los modelos de cómputo entonces vamos a entender mejor los modelos de programación en general claro en general la programación paralela los modelos de programación paralela se enfocan en la en la expresividad que hay al momento de de trabajar o de decirle a una máquina paralela lo que uno quiere que haga entonces por ejemplo en Perran y en el en el UPMH una característica bien esencial que había en la máquina era que se asumía un modelo de memoria compartida mientras que en LogP y DSP se usó un 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 paradigma de distribuido que al final lleva a a emplear el cómputo como pasado un paso de mensajes ya entonces resulta que esta diferencia en el en la memoria que si es un modelo de memoria compartida o memoria distribuida con paso mensaje resulta ser modelos de programación eventualmente ok y y vamos a revisar entonces vamos a mencionarlo ya acá entonces el primero sería el el shared memory shared memory y shared memory bueno sabemos ya memoria compartida entonces qué más podemos decir para evitar repetir lo que hemos dicho ya entonces tenemos procesadores y tenemos la memoria ya quiero repetir solo esta parte y ahora sobre eso bueno podemos decir que hay bastantes tecnologías que que están basadas en memoria compartida o sea de hecho partamos con lo más esencial menciónenme lo esencial lo más básico que tenemos como como máquinas de memoria compartida qué sería lo más conocido cpu multicore claro sí cierto entonces cpu multicore alguna otra cpu cpu cierto y alguna otra que se venga a la mente yo consideraría que a partir de ahora es como más rebuscado fpgpa fpga sí sí podría ser quizás pueden haber eh pueden haber algunas variantes pero creo que creo que en su definición más básica fpga también es un modelo de memoria compartida y y podríamos llegar hasta ahí porque se empieza a poner cada vez más rebuscado en y en realidad lo lo sí otro más los tpus los cuántos tpus los tpus sí sí vale los tensor processing units a eso te refería cierto sí sí ahí tenemos varios y y de hecho sí qué buena que incluiste ese es como el el fondo el que fabrica como lo pongo así acá como en particular te referías como al estilo el que fabrica google que es como todo una sí sí ya con un chip así sí bien ahora claro estamos hablando de dispositivos y ahora si nos volcamos a la programación podemos mencionar que en cuanto a la programación tenemos bueno mencionemos herramientas de programación que asumen un modelo de memoria compartida de herramientas de programación paralela CUDA CUDA sí correcto CUDA OpenMP bien algún otro bueno yo le voy a mencionar otro que 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 en lo personal yo yo no se los cuento tanto pero si lo deben conocer OpenCL es como el como el en la competencia de CUDA también estaría ahí algún otro quizás puede ser de otro lenguaje también hemos mencionado más los que son de CS más más Accelerate quizás Accelerate eh sí mencionémoslo creo que al final igual compila ah ya ya pero mencionémoslo igual como 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 pensando en que uno quizás no tendría por qué saber ¿cierto? o sea como al final igual tratamiento claro sí y y bueno y si y si vamos navegando lenguaje tras lenguaje podríamos ir encontrando más ¿ok? ¿ok? entonces lo lo interesante aquí es que el que todo esto asumen este modelo de programación de memoria compartida ¿ok? donde todos los procesos los los threads ya vemos acá threads en la práctica ¿cierto? los threads ven una memoria en común y y hay algunas cosas interesantes mencionar que bueno tenemos mecanismos entonces existen un punto importante a resaltar es que existen mecanismos de sincronización ¿ok? y estos mecanismos de de sincronización y control y control podemos mencionar algunos entonces partamos con bueno sincronización así como lo más directo sería la la famosa barrera ¿cierto? un barrier de sincronización y y en general al momento de escribir concurrentemente que era como lo que podemos extraer un poquito también de lo que viene del modelo de cómputo ¿cierto? cuando se escribe concurrentemente eh emergen mecanismos de control ¿cierto? que podemos listarlos acá sin entrar tanto detalle como los monitores monitores semáforos operaciones atómicas y bueno y mutex mutex es como el semáforo binario en el fondo para que hagan la relación tenemos esas esas herramientas de control para para poder lograr ciertas cosas que puedan suceder cuando tenemos un ámbito de concurrencia o de competencia entre recursos ¿ok? en general en el bueno todo esto tiene que ver con las escrituras lo último que que pusimos cuando cuando estamos en un ambiente como de lecturas concurrentes en general no hay problema como por naturaleza la máquina lo provee ya así que eh hay otro concepto eh hay otro concepto que emerge que lo vamos a notar que son los memory fences no sé si alguno lo ha escuchado como cercos de memoria ¿cudo haber visto la instrucción thread fence? ya esa sí y no sé si te acuerdas eso de de Kira o no lo alcanzaste a leer creo que fuerza a que los a que otros threads no lean un espacio de memoria hasta después de que haya sido escrito es como una sincronización más suave en que no los obliga a sincronizarse pero sí los obliga como a esperar que una escritura se realice sí es como una sincronización de memoria ¿cierto? como del como del de las operaciones de memoria que están en curso una cosa así sí y y no tanto como de de la instrucción en la que van sí una cosa así entonces sí es como una sincronización más suave e igual es súper interesante porque porque hilando bien fino en ciertos algoritmos uno podría sacar provecho de 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 un barrio completo así que tiene un grado de de suavidad con respecto al al barrio típico que va como puesto así en en cierto lugar a cierta altura del código ya ahora ya eso en realidad es share memory porque lo otro es lo que nosotros sabemos de la programación misma de programar que cada uno tiene su lenguaje por detrás el concepto que básicamente el concepto aquí que domina en este modelo de programación share memory es que no es necesario mandar mensajes cierto porque los mensajes en fondo se envían se provocan implícitamente por la la las consultas que uno puede hacer a los estados de las de las celdas de memoria entonces eso puede servir de mecanismo de comunicación finalmente ya ahora vamos a ver el segundo que o sea vamos a formalizar el segundo que en realidad sería message passing que está súper asociado a cuando estamos en un ambiente distribuido ya vimos lo que era distribuido y y en el fondo tiene que ver con que si tenemos claro varios PC entonces para que estos PC trabajen y y hagan hagan un trabajo en conjunto que tenga que signifique la 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 colaboración de ellos la cooperación de ellos para un trabajo de mayor tamaño que no caben uno solo entonces eso va a requerir de eventualmente de comunicación cierto en cualquier sentido posible ok comunicación entonces esa comunicación es el paso de mensaje ya y y es el otro paradigma como totalmente lo opuesto a al shared memory es como lo opuesto pero lo interesante es que termina siendo complementario en qué sentido en que uno si uno tiene un clúster uno puede tener un algoritmo que a nivel de máquina si uno tiene un clúster de puras máquinas multicore uno podría hacer la combinación de los dos para ir básicamente eso entonces esto es como un nivel más macroscópico que se puede visualizar en el message passing qué más les puedo contar de esto bueno está muy relacionado esto está como directamente relacionado a lo que es DSP y LOGP como modelos de cómputo como por su contraparte y y saben quién quién colaboró bastante en en todo este modelo de programación de paso de mensaje alguien que colabora bastante un buen conocido de todos cierto es Dijkstra vamos a notarlo acá colaboró bastante en la definición del modelo ahora una salvedad que estas cosas no suceden así como planeadas no es que como que no es que como que se hayan juntado un día y han dicho definamos el modelo así como ya nos vamos a juntar a definir el modelo sino que los trabajos de Dijkstra de interés propio de él a lo largo de los años fueron dándole más cuerpo a esta idea de un modelo de programación de paso de mensaje que fueron dando más robustez a la manera de que esto se podría llevar a cabo ok y acá la herramienta clave así la herramienta clave 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 es el estándar mpi que es el message passing interface que lo vimos delante y esto es un estándar y ahora las implementaciones existe una que es como la open source que es open mpi existe otra que es una de intel no me acuerdo si es mpich vamos a ponerlo como pregunta y existe otra más que no puedo recordar el nombre y quizás puede tener que ver con esa que estoy dando en el paréntesis se me enredó un poco aquí el asunto pero no importa tanto que nos enfoquemos en el nombre de cada una sino que nos enfoquemos en que hay todas respetan el estándar mpi simplemente lo implementan ¿se les viene a la mente como alguna cosa similar esto como de un estándar y que existan diferentes implementaciones en cuanto como a una herramienta de programación seis se nos más con los distintos compiladores sí sí de todas maneras verdad al comienzo no no está seguro de cómo te vas a referir a eso pero sí toda la razón quizás la única salvedad que podemos hacer en seis es que no sé si está definido como oficialmente un estándar el lenguaje si hay un comité que está principalmente compuesto por las personas que escriben los compiladores que definen el estándar ah ya perfecto entonces ya con eso ya me me dejaste totalmente convencido ya sí es súper bien el ejemplo y otro ejemplo también que podríamos mencionar sería el de OpenGL el famoso OpenGL o el famoso Vulcan de los videojuegos como para que sepan eso es un estándar que se define a nivel de documentos así como esquemáticos qué debe hacer cada función qué debe recibir qué debe retornar todo el estándar especificado en documentos bien extenso y lo que hace cada compañía es que en sus drivers lo implementan entonces por eso es que en los drivers viene OpenGL viene Vulcan en el caso de DirectX creo que es más especial así que no por ahora no no voy a decir ninguna afirmación con respecto a eso pero en el caso de Vulcan y OpenGL funciona así entonces es otro otro caso donde pasa esto del estándar y las implementaciones y bueno y después hay otro ejemplo que no tiene que ver con software pero es el de ARM que ARM también es un estándar una especificación de procesador de qué debe cumplir y la especificación se va actualizando ejemplo ARM versión 8 versión 9 etcétera etcétera y los que lo fabrican y los que lo fabrican pueden respetar o sea si quieren decir que es un ARM V9 tienen que respetar todo el esquema V9 y si no lo quieren respetar es como que ahí es cuando se produce esta situación donde un fabricante fabrica como un chip ARM propio como un ARM una variante del estándar ya ok ahora vamos a ver dos que son vamos a ver vamos a pasar página para mantener el estilo vamos a ver el siguiente chicos que es implícito otro modelo de programación ya es importante que que hagamos quizás a esta altura la diferencia para que no esto no está introducido digamos la introducción de los modelos de programación no les vaya a contaminar otra cosa que si tienen bien aprendida que son los paradigmas de programación cierto entonces tenemos los modelos de programación y tenemos los paradigmas de programación como para que sepan que que son cosas distintas se escogieron como definiciones distintas y y claro puede haber alguna intersección en algunas partes de esos conceptos pero estamos asociando más ahora en la actualidad estamos asociando más los modelos de programación a como la contraparte de la máquina de cómo se programa mientras que el paradigma tiene que ver más con la abstracción de la definición del lenguaje cierto ya ok entonces en implícito y ahí porque toqué este tema porque el implícito tiene que ver un poco con los lenguajes de programación igual los paradigmas que el implícito tiene que ver con herramientas ok que paralelizan auto o semi automático automático o semi automático es básicamente eso es bastante breve digamos el concepto implícito pero tiene una enorme cantidad de trabajo detrás de las personas que hacen estas herramientas entonces en general las preguntas que trata de o los desafíos con los que trata de lidiar el implícito son dos desafíos bien grandes o sea de hecho esto se ve tan simple pero tremendo problema por debajo entonces desafío uno es es como esto es como de un compilador un compilador capaz de hacer para el mismo implícito dice que uno de los desafíos que hay es cómo vamos a ponerlo como pregunta cómo integrar el procesador paralelizador con el generador de código esa es pregunta uno y pregunta dos es claro dice cuando generar threads implícitos y explícitos o sea en qué momentos conviene cada uno eso es como otra otra pregunta cuando ser implícito cuando no cuando convendría para cuál es la diferencia entre threads implícitos y explícitos mira mientras lo escribía me salió la misma duda por un rato pero creo que a lo que se refieren es que creo que lo que se refieren es como en un primer entendimiento es que podría tener que ver quizás con código explícito explícitamente escrito en paralelo por el programador y código implícitamente hecho por el compilador en la primera vez se podría entender así pero pero no se queden con lo que acabo de decir así como tan como tan como afirmado yo creo que se le podría echar una revisada claro en general lo que pasa es que en general lo siguiente que el el paralelismo implícito ya tiene que ver claro con que todo el trabajo difícil de paralelizar lo hace una herramienta o el compilador así como el momento que uno compile y la idea es alcanzar ojalá el mismo rendimiento que cuando una persona hace el esfuerzo para paralelizar manualmente ya vimos todas las buenas prácticas los errores más comunes etcétera etcétera cierto vimos hartas cosas con respecto a eso qué hacer qué no hacer la desventaja está en que en general la desventaja es temporal es como por ahora por ahora la desventaja es que el paralelismo implícito sólo funciona para problemas bastante simples así como paralelizar un for donde el for es totalmente independiente iteración por iteración ya eso lo hace súper bien en el automático y no cabe duda y probablemente no solamente eso sino que alguna familia de patrones que sean más o menos bien identificados yo me atrevería a decir sí que con el boom de inteligencia artificial de los últimos dos años tres años yo me atrevería a decir que van a haber cambios importantes aquí en cuanto a la paralelización automática de código yo creo que podríamos toparnos con así como con cambios como con mejoras sustanciales de la digamos de la de la actualidad en cuanto en relación a la actualidad los próximos años yo creo que podrían verse súper beneficiadas en cuanto a herramientas que paralelizan automáticamente sería fantástico así que ahí podríamos estar atentos ahora si volvemos un poco más a lo clásico algún ejemplo de herramienta implícita vamos a mencionar algunas como para que les quede la idea la herramienta MapReduce es una especie de herramienta implícita de modelo de programación implícita de paralelismo implícito porque hay ciertas cosas que las hace automático y uno no se tiene que preguntar no se tiene que preguntar cómo ni ni meterse mucho en el cómo tampoco el cómo paso a paso a ver hay otro que es más bastante más viejo que es High Performance Fortran que es de los 90 fue famoso fue un compilador famoso que podía generar probablemente paralizaciones de los ciclos Fort y otras cosas más hay otro que es Semi que es OpenMP si lo pensamos bien porque es Semi porque le damos pistas al compilador para que genere código paralelo y también tenemos otro que bueno Parallel Haskell que en general en general en eso no sé si hemos revisado este uno que se suele llamar PH pero pero no sé si se está refiriendo como lo que vimos o a otra herramienta pero ahí tengo una duda pero en mis datos que tengo mis notas que tengo acá es que Parallel Haskell es como el primer hasta hace unos años atrás era como el primero o sea es el primero en realidad lenguaje de programación completamente implícito en lograr paralelismo por lo que recuerdo Parallel Haskell era como la versión oficial para paralelizar y después fue como reemplazado por Accelerator ah ya ok entiendo ya aunque igual puedo estar equivocado eso es lo que recordó ya claro puede ser que quizás en lo más al detalle el trabajo que probablemente pueda requerir para el Haskell es como especificar esto los RSEC y todas estas cosas ¿te acuerdas? sí puede ser algo así pero yo tampoco estoy muy muy fresco tendría que revisar algunas cosas pero lo que sí Haskell permite es que o sea lo que sí podemos estar de acuerdo también lo que podemos decir con seguridad es que en base a algunas palabras claves unas palabras claves de lenguaje Haskell es capaz de paralelizar de ejecutar en paralelo y en gran parte viene por el diseño del paradigma funcional que ya tiene como la separación de las tareas sin efectos de borde y como que en fondo paralelizar en Haskell permite pararse en un piso mucho mayor que en el piso que uno se para programando empíricamente que tiene que hacerse cargo de ciertos peligros bueno esto va a terminar sobre el implícito es un área que yo le pondría así como ver cómo inteligencia artificial mejora implícita no sé si ustedes han visto las noticias recientes de Copilot ¿le suena? ¿de github? sí vale no sé si el mundo lo ha probado ¿se puede probar? sí se puede inscribir uno todavía no lo he inscrito yo sí pero ya yo tampoco lo he hecho ¿cómo? yo tampoco lo he hecho yo tampoco pero quizás como o sea yo creo que a más de alguno le impresionó a mí me impresionó un montón como vi algunos como gif que como autocompletaba y todo y y a uno lo deja pensando ¿cierto? lo deja pensando de que chuta o sea no chuta digamos ¿será que en el futuro no necesitemos programar? y lo digo como algo bueno yo en realidad lo pienso como algo bueno a pesar de que si uno quiere verlo como algo malo lo podría ver como algo malo con el punto de vista del trabajo y todo eso pero yo creo que sería mucho más bueno que malo que que uno pudiera o sea llegar a tal punto de que uno ni siquiera tuviera que programar escribiendo líneas de código o sea que programar signifique ya como algo más abstracto que eso ¿cierto? sería fantástico nunca más equivocarse en books nunca más equivocarse en cosas así como como todo lo que es tan propenso a error humano al escribir código todo ese tipo de cosas sería fantástico eso como que de cierta manera abre una puerta de inteligencia artificial ya y lo último el último chicos es se llama esqueletos algorítmicos ok y los esqueletos algorítmicos es otro modelo de programación en que ahora el paralelismo está en los o sea el lograr el paralelismo está en lograr identificar cuáles son los patrones paralelos que uno necesita ¿ya? entonces la palabra clave son acá los o los esqueletos en realidad los los esqueletos ok esqueletos básicamente lo podemos llevar a algo más concreto que son como los patrones usados entonces el la el supuesto está en que un algoritmo paralelo se puede definir como un conjunto de patrones que vienen uno antes que otro ok y y y y y y interactúan o sea como una interacción de patrones con con el output de uno es el input de otro y y y y como estos mapean a los datos entonces los patrones que 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 se identifican acá son cuatro o sea son cuatro esenciales podrían haber más uno es farm ok eh farm es lo mismo que map ok y si y si sabemos lo que es map sabemos el fondo que es como que si tenemos x y ya entonces el cómputo es f de x ¿cierto? si tenemos x1 x2 xn entonces sabemos que es f de x1 f de x2 ¿cierto? y f de xn ¿ya? es un poco que la lógica es esa ese es el mapa es como aplicar aplicar así como a cada uno y y bueno en el en el esquema de algoritmos esqueléticos se puede encontrar la palabra farm por eso también la quise incluir después tenemos el segundo que sería otro patrón totalmente distinto al farm que sería pipeline el pipeline también lo conocemos ¿cierto? pipeline sería f1 nos lleva a f2 y nos lleva a f3 y nos lleva a fn y donde como es un pipeline f1 f2 hasta fn pueden estar todos activos al mismo tiempo ¿cierto? son parte son lógicas de una lógica más grande que es el todo que es el pipeline ¿ok? después tenemos como tasks paralelos ¿ok? podemos llamarlo como paralel tasks totalmente unos sin relación con el otro podrían ser entonces es como tener f1 f2 f3 hasta fn y simplemente hay que ejecutar todas al mismo tiempo y puede que comuniquen una con otra puede que no comuniquen en realidad como todo libre es como súper general de cierta forma esto tiene que ver con ¿se acuerdan con el concepto al inicio del curso que íbamos de task paralelism tiene que ver con eso y cuarto también es un patrón identificado que es divide divide and conquer entonces divide and conquer o dividir y vencerás que es como la traducción más usada es en el fondo es el patrón que se usa en todas las las divisiones de los datos jerárquicas ¿se han dado cuenta? árboles particiones del espacio cuatrí por ejemplo y de hecho bueno como que la jerarquía aparece a veces natural en algunos procesos como que emerge de manera natural entonces esto por supuesto que es un proceso más recursivo donde hay un proceso de división de los datos del divide la parte divide en el fondo del proceso que es como un A que nos lleva a un conjunto de A1 ¿cierto? hasta ¿cómo está lo que sea en minúsculo? A1 hasta acá nos lleva como a la división de A que podría ser algo más macroscópico y después tenemos una función de combinar ¿ok? que es como del conquer y esa lo que hace claro es que dado un A1 A2 acá y una F ¿cierto? entonces lo que hace en general es que procesa ese conjunto procesa el conjunto y combina logras rescatar algo de ahí no es necesario que reduzca como a un valor como que la combinación podemos hablarlo en términos general el esqueleto entonces un esqueleto divide and conquer lo que haría sería o aplicar esto recursivamente o sea este es más importante mencionarlo por ejemplo si lo llamamos como un proceso R tenemos el input original tenemos la función de dividir la función de combine tenemos nuestra función de de trabajo sobre los datos entonces esto se puede notar como que es un proceso recursivo donde combinamos el output de procesos que ya vienen varios pasos avanzando y acá se vuelve a llamar recursivamente R sobre una división ¿cierto? de A1 una división de A sub 1 que es como acceder a la 1 chiquitito D y C y después viene otra de ah bueno y habría que poner así como ajuntar F también C F y lo mismo con con todos los siguientes hasta llegar al fondo del R D A K D C cerramos y sería después F acá como parte del argumento de C C recibe dos argumentos y eso eso avanzaría ¿cierto? se metería dentro de los subconjuntos y dentro de cada uno vuelve a ser lo mismo hasta que se topa con un caso base ¿cierto? entonces el caso base una prima que ya no se puede subdividir eso simplemente va a ser combinar la la división de A prima su última división en realidad es como su última división quizá podríamos decir eso su última división y en F como justo el último paso que es más ilustrativo bueno chicos estos pasos que están acá en realidad pueden ser ofrecidos por algunas herramientas los algorithmic skeletons yo usualmente yo usualmente no trabajo en ello pero hay herramientas que 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 se suelen llamar algoritmi skeletons yo los dejaría invitados a que si les si les llama la atención programar de esta manera como entregando los patrones y simplemente ustedes se encargan de mapear esto a los datos ¿cómo actúo? que revisen el estado del arte quizá pueden encontrar herramientas de bastante utilidad ojo que también pueden llamar algoritmos algoritmos skeletons aparte de lo que ofrece OpenMP de cierta manera OpenMP y algunas otras herramientas de programación pueden ser como que quizá no correspondan casillarlas en una cosa sino que son como que abarcan más de un casillero como por si se topan de repente que son mencionados más de algún lado ya chicos ahora sí nos toma un poco más de tiempo ahora sí estamos listos y voy a vamos primero que todo para dar la grabación